¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en Dell Volks. El día de hoy tenemos un capítulo nuevo de Enséñame la Nave con nuestro compa Alexis que la neta trae un vento sumamente chido. Acompáñenme a verlo, espero les guste. ¡Vámonos! Y bueno banda, como se pueden dar cuenta, pues acá nos encontramos un bonito vento el cual pues ahorita nuestro compa nos va a platicar qué es lo que tiene este carro qué le ha metido y pues más detalles sobre este carro que también está muy chido y pues vamos a verlo. Y pues en esta ocasión tenemos el gusto con mi compa Alexis. Alexis, platícanos compa, ¿qué tiene tu vento? ¿Qué año es? ¿Qué versión? Cuéntanos más sobre tu carro. Este viene siendo un vento Hardline 2017, que viene siendo el más equipado. En cuestiones estéticas, nosotros le hemos metido faros de Polo GTI 2014 y le metemos todo el body kit que viene siendo el original de Benzo. Trae sus sombras para los asientos, trae sus rines Alfa Romeo originales, trae suspensión de aire, también traigo para manejar la suspensión de aire que es un control, uno como un control electrónico. Y creo que ya es todo lo que le hemos metido de estética. Excelente. Pues bueno, amigo, vamos a darle un vistazo rápido a tu carro porque la neta está muy bien acabado, ¿no? Muchas de las veces nos topamos con gente que, ¡ay, güey, es un vento! Pero, chuta, güey. Ahora sí que platícanos, ¿qué es lo que... Los comentarios frecuentes que has tenido de parte de la gente que te dice, güey, es que es un vento, no mames. Siempre nos encontramos con gente así. ¿Cómo lo lidias tú? Y pues, ¿qué es lo que piensas al respecto? Pues mucha gente dice que es carro para Uber y en cierto punto sí es cierto. Nosotros también igual lo sacamos con planes de meterlo a Uber. Lo metimos a Uber, duró seis meses el carro nomás. Fue cuando lo sacamos porque se lo estaban acabando totalmente. Y de ahí fue cuando se me metió la idea de empezar a modificar. Los conocimos al club con el que ahorita estamos ahorita. Y desde ahí empezó las modificaciones al carro. Excelente. Compa, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales para poder ver más detalles de tu auto que la neta está de huevos? Estamos en Instagram como Tomka-vento17. Es la página oficial del carro. Y en Facebook estoy como Alexis González. Excelente. Y bien, para finalizar, Compa, ¿qué le quieres compartir a toda esa gente que trae en mente armarse de un carrito, de poder aventarse modificaciones y personalización a su carro? Pues yo solo quiero decirles que le echen ganas, que no se dejen caer por los comentarios. Hay mucha gente que va a criticar este estilo. Si a ti te gusta, méteselo. Si a mucha gente no le gusta, que a ti, mientras tú te sientes cómodo, de ahí es más lo que sea. Excelente. Pues muchas gracias, Compa. Y pues vamos a darle unas cuantas tomas a tu carro. Muchas gracias por participar aquí en el video. Y pues, vamos a darle. ¿Cómo funciona este? La Y es para subir atrás. A ver. La Y es para subir atrás. Este es para subir adelante. Aquí mismo baja. Adelante. Y aquí atrás. No inventes. Ahora sí que esto es llevar los juguetes a otro nivel, ¿no? Sí. Mi mente, eso está perrísimo. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Si ustedes tienen o conocen a alguien que tenga una nave super chida y que pueda salir de esta sección y le gustaría participar, déjenos en los comentarios, compartan este video y contáctense con nosotros para poder grabarlo para el próximo episodio de Enséñame la Nave. Espero que esta sección les esté gustando. Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!